Hola amigos, buen día, estamos aquí en su casa, casa de mamá Genia aquí en Mérida, estamos en el comedor, les agradezco infinitamente todo el apoyo que me han brindado, estoy extasiada, así no tienen idea de todas las muestras de cariño que ustedes me muestran, me dan, en las redes sociales, en la calle, padrísimo, increíblemente padrísimo, lo que les diga muy poco, pero hoy necesito todo el apoyo de ustedes para la gran final, espero estén siempre ahí conmigo, desde su tele yo recibo todas las vibras y las buenas energías que me envían, los buenos deseos y síguenos aquí en yucatán.com.mx, gracias chicos, los amos, fuerte abrazo.